¿Y dónde está la banda que se está mochando con las chalas? Tenemos la barra abierta y el puesto de alto nivel. Además tenemos las hierbas gorras que acompañan de la marca registrada. Daniel Reyes. Hay bales de feria. Santa Cruz de Pexpa. Bukepilco, Estado de México. Bienvenidos. Este es el mundo mágico de las cumbias de alto nivel. La música y el sabor de Daniel Reyes. El stand más chingón. El más infiel. El único estado en donde decidieras ser parte de él. Lo único que tienes que tener es más de tres novias. Una en cada estado. Una en cada lugar. Y también tres novios, ¿no? No, no, yo te vi, yo te vi, yo te vi. Para la hermosa sangre de parte del Bogart. Para la nenita Mari Policera de Chavane. Los hitos barrios 54, todos los compas del sabor. Para toda la banda. De Santa Cruz de Pexpa, ¿en quién nos acompaña? Hay en esta noche. Caballeros Negros. Ríos Forever. SK7, Scantos OBS. Para que no todos los sonidos son en ciudades que no poseen. Habilidades que lo hace único. El talento sonido es difícil de descubrir. Por una buena vibra, paciencia. Hay en esta noche para toda la banda que nos acompaña. En esta noche. Vamos a dedicarle los temas. Para dedicarse en el pequeño Abrancito hasta el cielo. Donde quiere que se encuentre mi niño de la familia Herrera. Para Vicente y todos los compas del sabor que nos acompañan. Se llama y se titula para los primos Candela. Hoy en esta noche. Vamos a bailar esta noche. Para todas las Herreras. Se llama y el amor para que se la dediques. Al amor de tu vida. Si hoy la trajiste. Y si no la trajiste. Si hoy trajiste a tu esposa. Dedícasela a tu novia. Y si trajiste a tu novia. Dedícasela a tu esposa. Siempre tienes que dedicarle algo. A cada una de ellas. ¡Vácila! Vamos agarrando pareja esta noche. Para toda la banda de Alto Nivel. Se llama y el amor de los éxitos de Alto Nivel. Al decirle que el sabor de Oriol Reyes. Esta noche. ¡Venga, mi querido. Soy yo, soy cubano. ¡Pinto a la banda! ¡Que si lo que hay un pintor! Para pintar una pintura pero no encuentro el calor. Para pintar tanta hermosura. Para los tantitos, porritos, alucinación. De policía de Alejandrito. El amor de Alto Nivel. ¡Vácila! Chavitos es Kaiser. ¡Lo pinta! ¡Venga ese Jerry, Mr. Morro Strase! ¡Mr. Bandido! ¡Carnalitos, pobre, cebaguito! ¡Eh! Dios cuida nuestro camino, niños sin amor. ¡Vámonos a decirlo! ¡San Martono del Llano, Diego, Quique, Chuy! ¡Ven los siete, llaman y llanto! ¡Eh! ¡Venga la... ¡Eh! ¡Tongue la banda de Ixtahuaca, bebe locas! ¡Vanjelitos, tuqui ropa! ¡Vala hermosa, Segre! ¡Y el pobre! ¡Vanjelitos, más servo! ¡Vanjelitos, la banda burra! ¡Vanjelitos, malditos, dos! ¡Vanjelitos, que se les hay! ¡Vanjelitos, mi comida! ¡Vanjelitos, tres, niños sin amor! ¡Vanjelitos, locos! ¡Vanjelitos, hermosos, sangre! ¡La serie de los sonidos! ¡Vanjelitos, reyes! ¡Feliz cumpleaños, Jorito! ¡El de la sonrisa más bonita! ¡Vanjelitos, hasta Guamanda, Tlaxcala! ¡Vanjelitos, pueblo, Tlaxcala, grifas! ¡Vanjelitos, pueblo, Tlaxcala, grifas! ¡Vanjelito, que se les haga! ¡Vanjelos, princesa, grifas! ¡Vanjelitos, puezlos, pueblo, Tlaxcala, grifas! ¡Vanjelitos, pueblo, Tlaxcala, Botscala, ethnicity! Te regalaría cinco maletas, pero como no lo soy Te regalo cinco letras, seamos Lupita La banda burra, el famoso perro Buen esa noche, perros de guerra, el erix y bonero Lucky, fantas, veros, tránsito Y ahí igual manchito, mi Siente a todos los H, que es La presente, papitos, que hice El pueblo frita, el amor Oblizado, esconderte, ve La guanta, el tonal Venga chavitos, eneméticos, la banda burra El saludo especial para todo el barrio ABC, Babilonia, Jere, Héctor, Juanillo Los cristales, Alejandrito Organización, niños peque-locos Fantasio Mundo solidario Échale sabor Locos del barrio Aro Ambel, Víctor, Cachis Esa noche, el ranchito enero La organización es el reto Japonés Don El famoso Leo El barrio Belén Venga la mano de Isla Hueca Tarquetos, Anzalos Carmeños, Locos Hay contigo y el rey son los locos del barrio Independientes del sabor y el arroz Tema Víctor Víctor El barrio Manuel Eliminio Scorchis Santa Cruz de Bexta Imparables hijos Maniáticos Esa noche Para el body Para el ladrón, el mochigón El chabaco A mí toda la banda Que nos acompaña la linda Yareli Pegaso Durio Reyes Hay la música y el sabor Durio Reyes Venga la organización Charlocos A ponernos el tanguilaga Y el famoso Leo El barrio Belén La banda Unión chida Peña sin amor La organización El Eka Porque si fuera Dios Te subiría al cielo Pero como no lo soy Te llevo En mi corazón Yo Pequeña salera Es un chamaco El angelito La banda burra Batele casi lejos Perros muchis El que Hay el amor Puros carnales Mister morros Frase Tan malocos Dos trece morrilocos Trase Ese vaguito Dile que cabo Dime por Caballeros negros A la virgen le pedimos En mi lado Que cuide nuestro barrio Nuestro camino Por venir a reportar A nuestro Destino organización Niño sin amor Tan partolo del llano Esta hueca Se sienta Constelación 82 Llegas a mi vida Vamos a ilusión Ahora que te tengo Eres mi mayor bendición Mi amor Diana Mi pequeño Esgui Andairegui Morro Santos La creación es Esgui Tanto la banda De alto nivel La presente Chica seducción Pequeños Escándalo Tati Yoli Anita Bane Pollo Guicho Alguerito Tete El ranchito Negre Lástica Constelación 82 Bienvenido a todas las Quedas del Toribé Escuadrones de la muerte El famoso Chris Roque y Manjario La banda reveladora Pequeños Pequeños S7K Hay vos locos Cuando bailan recto Los brinquen Cuando ponen huevo A todos singas Que alucinas Pequeños sin amor Tanto la banda Desamortada Del diablo Bienvenidos Anzalo Escosmisa San Jerónimo Estacueca Organización de Arquetos Supertropa Ya presentes esta noche Venga con sabor Organización de lindos Traces Es el Galex Es el Gómic Estacueca Venga la combinación Perfecta La doble A Alejandrito Yalondrita Amor revelador Siempre Por fin Llegó Con su vida Constelación 82 Bebe locas Angelitos Lo que gafas Se canta de su tracer Angelitos Primos Guapo Locos Papalleros Negros Pequeños Cachorros Sensativos Del sabor Carnalocos Organización Vital Ingraciones Sal Papalleros Negros Juan Nachola Niños Pequelocos Voy contigo La unión Doblete Cascar la grifa Con la chulita Niños sin cerebro Escotos de gomota Club baila conmigo Amor de este nivel Chachorros Chico Lucina La fea Yo sé Chico Soraya Garboleros Venga independientes De la zona Club baila conmigo Johnny Chico Lucina RCH Borrachito Soraya Torrio Reyes Ya llegamos Ya nos reportamos Solos Pequeños Cesar Bienvenidos esta noche Hacen la victoria Siempre Perros Mochi San Juanito La doble Chris Kevin Pungo Chico Israel Siempre contigo Lásilas Johnny Dallas Chorever El Checha Mis amor Dios Me juro amor Don Toribela Saguadalupe Cach 100% amor Es charca Lagos Borros RPC Ponte inglesa Venga Larga Líxan Chabagos Mesanero Emiliano Zapata El Rock Historia Pueblo Chino El Escuadrón De la muerte El famoso Chris Lukey Contigo Gabriel Reyes Carlos Bucci Los grandes miradas Me enamoró Hijos maniáticos Sin amor Gallego Toda la banda De San Pablo Y Tobas Bienvenidos Pequeños Charles Lecky Po 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 Forever El famoso David ¿Y con quién? Son sonido Constelación 82 Para mi Chamaco El Franco Y el Gain Caballeros Negros Peños sin barrio Santa Cruz De la casa Cazan Presente Río Sin compasión El famoso Chaco Un Shocker Contigo Uriel Reyes Uriel Reyes La música Quieres suerte Uriel Reyes Para Maxer 5-4 Santa Cruz Tando dos trajes San Bartolito Exotic La La El 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 Para Cali Yael Que Rucha El Toro La Organización Chayo Para El Piojo Y Toro La banda De Alto Limés Que no se acompañen Uriel Reyes El El De Las Cumbias De Tolibés Gracias.